Los Pueblos del Monte Rodope La magia de los Pueblos del Monte Rodope La montaña mágica de Orfeo Rodope es la cuna de pueblos con carácter. Son fuertes cordiales y han conservado durante siglos los valores de los vulgaros. Su raquía es ardiente, su amor es fuerte y sus casas acogedoras. El Monte Rodope se encuentra en el suroeste de Bulgaria, con pintorescos desfiladeros y frescos bosques. En esa montaña surgieron pueblos estrechamente relacionados con los valores nacionales. A ellos se llega por pintorescas y sismosas carreteras. Sorprendentemente, después de cada curva, aparece una valla que indica que se está, ya sea en Kovacevice, Lesten, Dolna, Loka o Siroka, Loka. Los emblemáticos pueblos cuyas calles, empedradas y singulares balcones hacen vivir al turista una experiencia inolvidable. A Kovacevice le llaman la perla del Monte Rodope. Con sus casas de renacimiento búlgaro, con los senderos empapados por la lluvia y las sombras suaves de árboles centenarios, la gente de la aldea ofrece cordialidad y comodidad al extranjero que allá se detiene por un tiempo. No hay ahí lugar para sentir soledad, como si la luz penetrara en todas partes. En el centro del pueblo, en el suelo, fue excavada la iglesia de San Nicolás. Hecha con fuertes muros, pero con múltiples ventanas por las cuales pasan los rayos de luz, esta luz ha sobrevivido y se ha conservado en todo el pueblo, a pesar de las vicisitudes de la historia hasta hoy en Villa, ofreciéndonos un verdadero viaje cultural a través del siglo XIX. Al igual que en Kovacevice, en el pueblo de Lechten, cada casa es como parte de una colección etnográfica. De generación a generación se han transmitido las colecciones de instrumentos tradicionales, tejidos hogareños y fotos antiguos. Quince de esas casas han sido restauradas y convertidas en complejos turísticos. Los detalles han sido restaurados cuidadosamente y seleccionados con buen gusto. Además del amor por su autenticidad, mientras que los tesoros familiares se han limpiado tiernamente para quitar el polvo del tiempo, siendo conservados para las nuevas generaciones, y mostrar a los visitantes de cerca y de lejos todo lo que se puede decir sobre las casas típicas del renacimiento búlgaro que está recopilado en esas montañas. El poblado de Dolén fue construido en una antigua ruta trapia, donde confluyen tres ríos y se cruzan otros tantos caminos. No solo son exquisitas las casas tradicionales de Rodopey, sino también, como todo el pueblo, existen en armonía con las montañas. Es como si se hubiera fundido con toda su fuerza. La nueva carretera nos lleva a Sirocoloca, un pueblo que además de ser una reserva arquitectónica, es una reserva folclórica. Viviendas únicas de la época del renacimiento, prácticamente de todas han nacido músicos o distinguidos maestros de la gaita. La vida en el pueblo es impensable sin la famosa cocina del Rodope y la maravillosa campeón popular. Sirocoloca es uno de los lugares más bellos con una historia antigua, que, entre otras cosas, se ha conservado en el alma de su pueblo. El encanto único de Sirocoloca se siente mejor durante la fiesta de los Kuker. Las coloridas máscaras atraen a muchos aficionados al turismo cultural y rural. No podía ser de otra manera. Los pueblos del Monte Rodope son un destino turístico apropiado. Cada uno de ellos tiene sus secretos, historias y lugares mágicos. Las coloridas máscaras atraen a los que se han convertido en la historia de 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 la